Música Este jueves los interinos de Melillas se concentran a las puertas de la delegación del gobierno en protesta de los retrasos en sus nóminas. Nosotros cobramos, nosotros trabajamos, nosotros cobramos, nosotros trabajamos. La vida es maestra y no te esperas de esta. Nuestro profundo malestar por el retraso de cobros de nóminas de los meses de septiembre y octubre. A día de hoy, los interinos docentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melillas que comenzaron a trabajar el día 1 de septiembre, salvo excepciones contadas, no van a recibir salario alguno hasta al menos finales de noviembre. Este hecho condiciona que muchos de ellos se hayan visto abocados a solicitar ayuda, bien a familiares, bien a entidades privadas. La alternativa propuesta por la Dirección Provincial de solicitar préstamos personales a determinadas organizaciones bancarias, repercutiendo tanto en la gestión como en los intereses sobre los trabajadores, no nos parece de recibo. Nuestra incredulidad ante el hecho de que se haya institucionalizado en Melilla el retraso de los cobros hasta el mes de octubre. No en este año, que se retrasará al menos a noviembre, como hemos comentado. Mientras que no solo en otras comunidades autónomas, sino en la vecina ciudad de Ceuta, con idéntica dependencia funcional del Ministerio, todos los interinos cobran puntualmente a mes vencido, como cualquier trabajador. Por último, demandamos al Ministerio de Soluciones para terminar con la elevadísima tasa de interinidad entre los docentes melillenses. Entendemos que existen vías de solución para compaginar los derechos de los mismos con la garantía de acceso de nuevos docentes a la profesión. Creemos que merecemos un trato digno y que este problema está perfectamente resuelto en otras administraciones y empresas públicas. Muchas gracias.